Por tercer año consecutivo la comarca de Tarazona es escenario de una ruta de Belénes. Promovida desde el ayuntamiento y la comarca, la iniciativa se consolida como un atractivo más de la Navidad en Tarazona y en Moncayo. Esta vez participan 25 nacimientos, 5 más que en la pasada edición. Están montados por parroquias, ayuntamientos, asociaciones, colegios o incluso vecinos de los diferentes municipios. Todos permanecen abiertos al público en determinados horarios hasta pasadas las Navidades. Algunos en casas particulares, otros en iglesias, ayuntamientos y hasta el aire libre en pleno monte o en un castillo. En Grisel forman parte de la ruta Los Belénes montados por la Asociación Cultural La Diezma en una casilla de piedra típica de la zona, así como en la parroquia y una agrupación que ha colocado un nacimiento en pleno monte. En Itago participa el bar Casa Rural Peña, mientras en Ituénigo la Asociación Los Ancevillos repite idea y lugar con su particular Belén en la plaza y el entorno del castillo. En Malo, en la Asociación Cali, participa en la ruta con un Belén exterior en la calle El Portal. En Novayas, Moetelandia y el vecino Julio Rollo vuelven a colaborar en esta iniciativa. En San Martín de la Virgen del Moncayo pueden visitarse tres Belénes, el montado en la parroquia, otro en el apartahotel La Corrala y uno muy original con muñecos de playmóvil construido por tres niños del pueblo. Con otro material bien distinto, barro, están hechas las figuras del Belén de las asociaciones El Torno y El Tejar, así como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo. En Trasmoz, la Asociación El Embrujo tiene su nacimiento al aire libre en la avenida principal. Y en Vera de Moncayo participa la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. En Tarazón hay un total de 11 Belénes que pueden visitarse hasta el 5 de enero. La Asociación de Vecinos del Barrio de la Almeora Virgen del Rosario vuelve a participar, al igual que Beatriz Conde, una vecina que monta un curioso Belén a escala real en la calle Urtapajuzos. También se suman a la ruta los Belénes del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, la Ferretería Barrena o las Parroquias de la Merced, Santa María Magdalena y San Miguel. Igualmente participan con sus Belénes del Mundo, Luisa Enrique Gálvez y Antonio Latorre Mainar, así como tres particulares más, José María Carcabilla Zueco, Julio Ruiz García y Santiago Ortega Sánchez Diezma. Pueden visitarse en los horarios anunciados en cada caso, hasta después de la Navidad. Pueden visitarse en cada caso, hasta después de la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!